Hijo de José Daniel Ferrer llega a los Estados Unidos y cuenta en exclusiva ¿Por qué abandonó Cuba? A ver Ferrer hijo, el preso político cubano José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU Llegó a Miami y conversó con Mario Pentón sobre los motivos que le hicieron salir de la isla Y la situación de su padre en prisión Hola, ¿qué tal? José Daniel Ferrer dice que ni siquiera pudo despedirse de su padre En la última visita que tuvo en la prisión La situación del preso político cada día empeora Luego de salir de la celda en la que estuve el 11 de julio Me incrementó el activamiento hacia mí y no era tan fácil luego de no tener a mi padre José Daniel Ferrer, hijo del preso político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba Llegó al exilio tras sufrir innumerables presiones por parte de la policía política del régimen cubano La decisión de salir del país la conoce desde hace tiempo Él lo que no sabía era exactamente la fecha exacta en la que iba a salir Ni siquiera yo lo sabía porque todavía no tenía los documentos necesarios para salir El hijo de José Daniel Ferrer se manifestó en diversas ocasiones dentro de la isla Pidiendo la liberación de su padre Y recientemente lo visitó en la cárcel Donde pudo constatar las terribles condiciones en las que lo mantiene la dictadura Yo lo vi súper débil físicamente, él estaba además muy delgado Pero además de eso me dijo que le habían dado incontable el golpe por las costillas, los riñones Me dijo que lo tenía destrozado Luego es que lo dejaron inconsciente en el piso Que intentó recuperarse un poco Cuando recorró la memoria vino otro oficial y le dio una pata en la cara Que lo terminó por dejar inconsciente Él desde ese día está en Huelga Según dijo el régimen cubano intentó en diversas ocasiones convencerlo Para que sacara a su padre del país Algo a lo que se niega el líder de la UNPACU Permanece plantado en la cárcel Ellos han querido que yo haga que mi padre salga de la prisión Siempre lo han visto como que yo era una debilidad para él Y por esa forma de pensar de ellos también he decidido Decidí no intervenir mucho en los problemas de mi padre Porque me iban a utilizar para intentar sacarlo del país Es decir, yo no acepté ninguna condición que ya me pusieron Ferrer, que se reúne así con su madre y sus dos hermanas también exiliadas Explicó la precaria situación por la que pasa Cuba Las personas últimamente han optado más por salir del país que por seguir luchando Es como que le han dado como una causa perdida Mi familia lleva casi toda su vida intentando derrocar la tarina Mi padre ha hecho muchos avances Es la persona que más avance ha hecho en la isla Pero aún así no ha podido llegar hacia lo que se cree que es la libertad En entrevista exclusiva con América Noticias, el disidente también habló de sus planes aquí en Estados Unidos Mis planes son estudiar Tengo que trabajar lógicamente para poder hacerlo Pronto es lo que voy a intentar Estudiar una carrera universitaria Y seguir apoyando la oposición a Cuba Casi no se entiende Déjenme decirles algo desde mi experiencia personal Yo conocí a este muchacho de mucho más joven Y tendría usted que haberlo visto hace cinco años Y verlo ahora, escucharlo ahora Para que usted entienda el daño que le puede hacer la dictadura a un niño Yo antes de cualquier cuestionamiento Le cuento a todos ustedes Que este muchacho que usted oye hablando Yo diría que hasta raro Que yo lo conocí Y un niño noble, dulce, bueno Ha crecido Ha crecido Sin poder cogerle amor ni a un juguete Porque la casa de este niño ha sido vandalizada más de 66 veces 66 veces Ha entrado Los boinas negras Los boinas rojas Las avispas, no sé qué Y con este niño durmiendo a las 2, 3, 4 de la mañana Le han dejado la casa vacía Como me lo hicieron a mí Antes de venir para acá Le han llevado todo Hasta los juguetes Este muchacho ha visto ya Siendo menor de edad Una cantidad de atropellos De abusos De golpizas A su padre A otros miembros de su familia A personas de la UNPACU Que también han crecido junto a él Que han estado allí en el momento que llegan a aquellas turbas Este muchacho no ha tenido un desarrollo enorme No ha tenido paz No ha tenido jamás Una vida como la que debe tener cualquier niño Adolescente Joven Y yo creo que Tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba Millones de cubanos Es decir, bueno Le toca a él seguir poniendo el cuerpo Le toca a él seguirse destruyendo Le toca a él seguir viendo las barbaries Yo no diría eso Yo creo que si cada cubano Si cada joven cubano Hubiera hecho El 1% De lo que ha hecho el hijo de José Daniel Ferrer O cualquier miembro de la familia José Daniel Ferrer Cuba fuera libre hace décadas Y como yo realmente Ni le pago Ni lo mantengo Ni le resuelvo ningún problema Pues tampoco me siento Con la fuerza moral De decirle Óigame Pero como usted Joven No Usted tiene que Óigame Que le Morirse Ahí No, yo eso no se lo digo a nadie Yo Tomo mis propias decisiones Las he tomado siempre en mi vida Cuando me he decidido Quedar me he quedado Cuando todo el mundo me dice Vete Yo he dicho no me voy Y ahí he estado 12 años en eso Cuando he decidido irme Me he ido Cuando decida volver Vuelvo Pero eso nace de aquí Del corazón De la circunstancia Y el análisis Que haga cada cual De su propia vida Por tanto yo A nadie le digo quédate Y a nadie le digo vete Porque él tiene La misma cantidad de años Para vivir que tengo yo Él tiene que decidir Cómo los va a vivir ¿Cuál es la estrategia De la familia? A lo mejor este muchacho En la calle en Cuba Como están las matazones Las puñalas Los machetazos Los todos Y todos los espías Y todos los asueldos Delincuentes Que tienen la seguridad Del estado A lo mejor este muchacho Es la mayor preocupación De José Daniel Ferrer En la cárcel Con todo lo que está Sufriendo Con todo lo que está Viviendo allí trancado A lo mejor cuando lo vio Por última vez Le digo Le dijo Mejo Para yo resistir esto Mejor todavía Yo necesito la tranquilidad De que usted está Vivo Está bien Está estudiando Está haciendo cosas A mí que me maten Es lo que yo creo Que Que un padre Me imagino yo En esas circunstancias Yo trataría De salvar a mis hijos Entonces no puedo Emitir un muicio Ni en contra De un muchacho Etcétera 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 Porque ya te digo Conozco Lo que este niño Ha vivido Desde que nació Desde que nació Como bien Dice Silencio Domínguez Han sacrificado Toda su vida Toda su vida Y ahí mismo Cerquita de los barrios Donde le caen Amacetas A esta gente Porque a este niño Le han dado palo Desde que era un niño Desde que era un niño Le están dando palo Hasta en los brazos De su madre Allí mismo Ahora anuncia Un concierto De Yomil Y toda la gente De su generación Inventa Busca No se que Se facha un celular Mira a ver que va a hacer Tumba un motorista Vende una motorina Pero la gente va A perrear Al concierto Y esa es la verdadera Causa De que Cuba No es libre No al concierto De Yomil Sino Lo que representa Esto que te estoy diciendo Llevado A una magnitud nacional Una juventud Que en su inmensa mayoría No ha estado enfocada En lo que está enfocado Este niño Excepcionalmente Así que bueno Le deseo Absolutamente Toda la suerte Del mundo Le agradezco Una vida completa Los años que tenga Si tiene 20 Son 20 años Al servicio De la libertad De mi país Para mí este niño Es un veterano La gente que va A la guerra Un año Y mira Dicen que Carlos Lazo Es un veterano Un enfermero Unos meses Bueno mira Este niño Lleva 20 años Y estoy a su disposición Para todo Lo que yo pueda Ayudarle Si está en mis manos Presentarle A alguien Que le pueda dar Un trabajo De una cosa De la otra Estoy a Estoy a su disposición Conor No de la otra Gracias.